Feria del Arroz es una muestra de los frutos que da la unidad. Lo que parió la primera Feria del Arroz fue el grupo Unidos por Gima y Rincón. De ahí surgió la idea y ya tenemos los frutos de la unidad. Aquí en este mismo escenario vimos el reclamo de los comunitarios a través de sus representantes al presidente de la República hace poco más de un año. En esa ocasión les reclamaban la construcción de un cuartel en Rincón, la construcción del acueducto múltiple de Gima, Rincón y El Pino, el establecimiento de una sucursal del Banco de Reserva, el establecimiento de una sucursal del Banco Agrícola, apoyo para los gobiernos locales, Ayuntamiento de Gima, Ayuntamiento de Rincón, terminación del Hospital Municipal de Gima, inicio de los programas de afaltado en Gima y Rincón. Hoy podemos decir, hoy podemos decir que el presidente Luis Abinader ofreció y dio. Ahí a la derecha se está construyendo el Banco de Reserva y en unos momentos se iniciará la construcción del Banco Agrícola con el primer picazo. Ya está listo, esperando fecha para la inauguración el cuartel de Rincón y fecha para el primer picazo adjudicado ya a una empresa, licitado y adjudicado el acueducto múltiple de Gima, Rincón y El Pino con un avance ya depositado en la cuenta de los contratistas de 115.862.173 pesos, cuando ya no es un sueño, sino una realidad, que Gima abajo va a tener agua potable 24-7. Quiero decirle que a la gobernadora como a nosotros, como al ministro Limbercruz, el presidente no ha confirmado que en los próximos días vendrá a inaugurar el cuartel de la primera picazo y a recorrer con ustedes las demás obras importantes que se están desarrollando aquí en Gima y a acelerar el programa de afaltado de calles en todos los municipios que componen esta zona, que son Gima y Rincón. El Señor me lo bendiga. Para concluir, quiero decirle que nos dejaron la fecha de cierre y el domingo en la noche le tenemos aquí en Tarima a Peña Suazo con la banda gorda para que le cante el merengue. El merengue va mamá para los que sufren, el surfo de los demás, porque que sufren de 10 horas porque Luis se queda 4 años más. Señor, me lo bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!